Gracias, presidenta. Buenas tardes, señorías. En primer lugar, dar la bienvenida a la ministra. Se ha referido usted en dos ocasiones a que estamos viendo la luz a final del túnel. Yo, desgraciadamente, señora ministra, no sé si de tanta luz me estoy quedando ciego, pero yo le tengo que decir que solo veo oscuridad y, desgraciadamente, solo veo túnel. Y solo veo túnel y oscuridad porque sigo viendo demasiada incapacidad en el Gobierno, demasiada arbitrariedad en las medidas, una campaña de vacunación muy lenta y muy alejada de las previsiones y un desánimo que se está instalando de manera permanente en la sociedad española. Un desánimo total, por supuesto, en todas las personas que han perdido a seres queridos, en todas las personas que siguen sufriendo en los hospitales de nuestro país, en todos los españoles que han perdido su empleo, en todos los autónomos y en todas las empresas que han tenido que bajar la ventana de sus negocios y, por supuesto, también en una sociedad española que está harta ya de las limitaciones a su libertad. Y mientras todo eso está pasando, seguimos viendo a un Gobierno tomando medidas como pollo sin cabeza y sin criterios científicos sanitarios. Y le voy a poner algunos ejemplos. Nadie, ningún español, podemos entender por qué en el mes de agosto, con una incidencia acumulada de 150, no había estado de alarma, no había cierre perimetral y no había limitación de los horarios. Y hoy, con 18 puntos menos de incidencia acumulada, tenemos estado de alarma, cierre perimetral y limitación de horarios. Es decir, ¿cuáles son los criterios para tomar las medidas? Porque, evidentemente, lo que entendería todo el mundo es que a una determinada incidencia acumulada se tomara una determinada medida, pero lo que no puede entender nadie es que cuando las incidencias bajan se tomen medidas más restrictivas que cuando las incidencias suben. Otra cosa que tampoco puede entender ningún español y que a mí me gustaría que fuera usted capaz de explicarlo es por qué un francés, un alemán o un belga puede venir a cualquier comunidad de España y un mallorquín, un pamplonés o un sevillano no puede ir. Claro, si el requisito es hacerse una PCR, entiendo que ese derecho lo tiene que tener exactamente igual un ciudadano español que un ciudadano de otro país de la Unión Europea. ¿O qué pasa? ¿Que un ciudadano de Berlín con una PCR contagia menos que un ciudadano de Pamplona con una PCR? Es que son criterios totalmente arbitrarios y la gente está harta ya porque llevamos un año así y lo menos que le puede pedir al Gobierno, exigir al Gobierno, es que las medidas no sean arbitrarias, que respondan a parámetros técnicos y científicos y que basta ya de tanta improvisación. Porque le recuerdo, señora ministra, que la limitación de la libertad es una excepción y, desgraciadamente, parece que el Gobierno está entendiendo que es la normalización. Y, claro, al final los españoles ya no pueden más. Y cuando se les pide un esfuerzo, y me sumo en la petición de ese esfuerzo, porque tenemos una situación donde todos tenemos que ser muy responsables, el esfuerzo hay que pedírselo cuando las medidas se toman de manera científica, de manera objetiva y no de manera arbitraria. Y, desde luego, en igualdad con el resto de países de la Unión Europea. Por otro lado, también, referido a la vacunación, yo siento decirle, señora ministra, que sigo sin ver el horizonte que ve el Gobierno. Porque tenemos una estrategia de vacunación que está siendo absolutamente lenta, muy alejada de las previsiones. Europa está haciendo el hazmerreír del mundo. Creo que estamos actuando como europeos con una candidez absolutamente impropia de una potencia mundial. Y le voy a poner algún ejemplo. Fíjese, la Unión Europea ha exportado a Reino Unido 10 millones de dosis de vacunas. El Reino Unido ha exportado a la Unión Europea cero vacunas. Pero es que, ayer, nos enteramos todos de que había 30 millones de dosis de vacunas en Italia, fuera del control de la Unión Europea, que iban a ser exportadas a Reino Unido. Y la pregunta es, ¿y la Unión Europea qué va a hacer? ¿Y España qué va a reclamar en la Unión Europea para poner sobre la mesa la fortaleza de la Unión Europea y el derecho de los europeos a no estar en peor situación que otro país? Porque, claro, evidentemente, si jugamos con esta candidez en el ámbito internacional, pues llegamos a cifras en las que vemos como Reino Unido tiene vacunada a más del 40% de la población y la Unión Europea no llega al 10%. Y eso es por candidez. Y creo que tenemos ya que actuar de otra manera. Por otro lado, en lo que tiene que ver con la vacunación en España. Mire, señora ministra, yo no sé cómo le salen a usted los números. Pero yo así, haciendo los números de manera gruesa, con las cifras que ha dado usted, si ahora tenemos dos millones de españoles que han sido inmunizados totalmente con las dos dosis y se dice que en el próximo trimestre vamos a recibir cuatro veces más, voy a coger el mejor de los escenarios, nos vamos a encontrar con que en el mes de junio va a haber 10 millones de españoles con las dos dosis, o sea, es decir, totalmente inmunizados, siempre y cuando se cumplan sus pronósticos. Oiga, esto es el 20% de la sociedad española aproximadamente. Entre el 20 y el 25. ¿Me puede decir qué va a hacer de junio a septiembre para que lleguemos al 70% de inmunización? Porque a mí los números me siguen sin salir. Y es que además, cuando todo esto empezó, la inmunidad se iba a conseguir para el verano. Y ahora ya estamos hablando de que se va a conseguir en verano. Y claro, es que no tiene nada que ver para España hacerlo en un momento con otro, porque nos estamos jugando el turismo de verano. Y acabo con una cosa. Mire, le voy a leer tres preguntas que yo le he hecho por escrito. ¿Qué porcentaje de vacunas COVID recibidas por las comunidades autónomas recomienda el Ministerio de Sanidad reservar? Segunda pregunta. ¿Tiene conocimiento el Gobierno de que en la campaña de vacunación que se está llevando a cabo en Navarra se ha tirado vacunas a la basura? Tercera. ¿Sobre la base de qué criterios el Ministerio de Sanidad está distribuyendo las vacunas? ¿A usted le parece que estas tres preguntas son la misma? Porque evidentemente no lo es. Y, sin embargo, la respuesta del Ministerio es la misma a las tres. Es que no han cambiado ni una coma. ¿Qué quiere decir eso? Que ustedes tienen una respuesta tipo preparada, que no es la en dosan preguntemos lo que preguntemos. Y eso es una falta de respeto a los españoles, a los que representamos. Y, sobre todo, además de ser una ilegalidad, porque nosotros tenemos el derecho y el deber de controlar al Gobierno, es también una falta de respeto a quienes ostentamos el poder legislativo. Y yo le pido, señora ministra, que esto no se vuelva a producir, porque yo me leo las respuestas que pido al Gobierno. Y espero no tener que volver a la presidenta de esta Cámara a pedirle amparo, como ya tuve que hacer con el señor Illa. Espero que no me obliguen otra vez. Muchas gracias.